Bueno, ¿te escucha ahí? En teoría, ahora sí. Escucha, escucha. Bueno, el conocer los... ¿Escucha? Sí, sí. No, está bien, cabeza. Bueno, no más. Bueno, conocer los pasos que venimos dando en estos últimos nueve años puede ser importante para aquellos que se hayan incorporado en el futuro a este proceso a la hora de darnos sus visiones y sus aportes que pueden servir para que el proceso mejore y evolucione. Voy a tratar de hacer alguna parte de esa reseña, pero lo primero que quiero contar es que si bien esto es un panel es un panel en el que estamos aquí un representante de cada grupo de interés de los que conforman el comité de programa y a su vez también hay un representante de la secretaría que es la CNIC. Para eso, creo que quizá lo primero que debiera hacer es explicar más que tanto la historia y la evolución cómo está conformado el AQGF. ¿Cuántos de ustedes es la primera o la segunda vez que vienen a este evento? Me sorprende la cantidad de manos. Son muchos entonces los que están en cierta forma nuevos en este proceso y quizá no sea tan claro o tan visible quiénes son los que lo hacen. Originalmente sí, esto se contó en la sesión de orientación había tres organizaciones, dos organizaciones de la sociedad civil APC de Valeria Betancourt está en Ecuador pero APC es una organización global y NUPEF de Brasil con el señor Carlos Afonso que aquí nos acompaña y la CNIC en ese momento como promotor también de la primera edición pero es un evento en el que la comunidad se fue apropiando cada vez más hasta derivar en un comité de programa balanceado de múltiples actores con representantes de la sociedad civil de la comunidad técnica del sector privado de los gobiernos y con la CNIC ejerciendo el rol de una secretaría neutral entonces en este momento contamos con tres organizaciones por cada uno de esos cuatro stakeholders por la comunidad técnica es la oficina regional de Internet Society la oficina regional de ICAN y la ACTLED a su vez por el sector privado hay dos entidades regionales que son ACIET que agrupa a empresas de telecomunicaciones y ALAI que agrupa a empresas de Internet y por la sociedad civil hay tres organizaciones APC Derechos Digitales de Chile y la Asociación de los Derechos Civiles de Argentina que aquí está también Valeria Milanes en la audiencia LACNIC sigue ejerciendo el rol de secretaría Ernesto va a explicar esa parte ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí, para explicar los gobiernos quería justamente decir ¿Cómo llegamos hasta acá? Costaba lograr que los gobiernos se involucraran en la organización al principio un actor iba llamando al otro y lo iba interesando en el caso del sector privado bueno, terminó derivando en esta evolución en el caso de los gobiernos los gobiernos tienen un mecanismo que es el mecanismo de ILAC hoy los gobiernos están representados en el comité de programa porque es ILAC el que apunta el grupo de gobernanza de Internet de ILAC es el que apunta tres países Pedro Silva de la Cancillería de Brasil está aquí en el panel y Brasil es uno de los países los otros países son Uruguay y México en la audiencia están Alejandra Ramuspe de Uruguay y está también, bueno hay dos representantes de México pero en realidad el IFT es el que ejerce ese rol en el comité de programa con Jimena que nos acompaña y esa es la estructura actual sin embargo el evento el proceso de la QGF se sostiene con una serie de aportantes no solamente de esfuerzos colaborativos sino de dinero en los banners y en el sitio web está la lista de aportantes ser aportante no hay un monto fijo es esa voluntad sin embargo eso tampoco te otorga un derecho sobre el proceso porque la agenda se define de manera colaborativa con una consulta pública a la comunidad y con un comité que evalúa esa agenda y toma los aportes de la comunidad para elaborarla y luego buscando gente de la propia comunidad para integrar cada uno de los paneles y el resto de la gente de la comunidad para hacer los aportes en cada sesión como así viene siendo pero sin embargo estos aportantes a diferencia de un proceso de otra naturaleza no son sponsors son simplemente contribuyentes que están interesados en que el proceso evolucione en cuanto al formato de discusión también ha tenido diferentes instancias normalmente se ha hecho con paneles luego en la mitad del proceso estamos por el noveno año se hicieron conferencias que eran horizontales en donde había solo un moderador presentando un tema micrófono abierto luego breakouts sesiones de grupos conclusiones de esas sesiones de grupos y relatorías por razones vinculadas a la evolución y a los aportes que la propia comunidad hizo en sesiones como esta es decir una suerte de catarsis abierta de contar nuestros problemas lavar los trapos pero en público y mejorar algo que me parece a mí que hace muy especial este proceso está modificándose al frente de su propia comunidad y volvimos a este formato pero siempre con una sola sesión y no paneles simultáneos siempre con un número que va creciendo cada año este año nos sentimos apretados presos de nuestro propio éxito aquí en un salón e incluso también en nuestros canales remotos y esta es la evolución que está teniendo el proceso actualmente dejo esta es una generalidad de cómo está evolucionando mis colegas seguramente van a profundizar sobre cada punto y también el resto lo que me imagino que es lo que se pretende de cada uno de ustedes en las sesiones que hagan sus aporten sus ideas y sus visiones para la evolución del proceso gracias gracias Andrés Ernesto decía Andrés recién que nos ibas a explicar el rol de la secretaría si te parece un buen momento te interrumpo el chateo bueno justamente quería conseguir un dato para compartirles aquí creo que hay que apagar el micrófono porque está haciendo un acople ahí algo la 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 lección de internet para América Latina y el Caribe y como decía Andrés hace nueve años tuvimos una una idea junto con Valeria y con Carlos Afonso allá en un almuerzo en Bahía en el evento de la ACNIC para ver generar un espacio de trabajo y ahí Carlos fue el que propuso la idea de tener un IGF regional y bueno eso rápidamente derivó en hacer la reunión la primera reunión en Montevideo entonces bueno eso ha evolucionado luego Valeria va a compartir un poco de información sobre eso y Andrés también dijo algo al respecto pero derivó naturalmente que digamos como un actor principal al tratar de incorporar otros actores al proceso la ACNIC se fue retirando del proceso directivo digamos pero a su vez mantuvo digamos la continuidad del proceso a través del soporte del soporte de la Secretaría y bueno en estos años hemos desempeñado ese rol tratando de brindar lo que sea necesario y tratando de no avanzar en el proceso en áreas que no corresponden al trabajo de la Secretaría sino del comité de programas ¿qué hacemos como Secretaría? básicamente que las cosas sucedan tratamos por lo pronto de mantener un sitio web de mantener las listas de discusión de dar un soporte para la identificación de las sedes y también luego una vez identificadas las sedes y seleccionadas las sedes por parte del comité de programa trabajamos con el organizador local para que el evento se termine consolidando y desarrollando otra área de trabajo importante es la gestión de los fondos hay un tema ahí muy sensible Andrés mencionaba eso al respecto nosotros el financiamiento de este evento se hace a partir de contribuciones de donantes y bueno lo que hace es la administración de ese fondo en nombre de la QGF temas de comunicación bueno algunas cosas atendemos con mayor dedicación otras con la colaboración también de otros actores como por ejemplo ahora Alexandra de AICAN está dándole el seguimiento al twitter de la QGF y bueno ese es un poco el rol que como secretaría desarrollamos y un otro rol importante que no lo mencioné y que es bastante exigente es la gestión de los de toda la parte de viajes de los de carios como ustedes bueno ustedes no saben les decimos ahora de la de los fondos que se recaudan para la gestión del del evento lo que tratamos de hacer lo que ha tratado de lo que ha acordado el comité del programa es destinar la mayor parte posible a la participación de los de ustedes o sea generamos un programa de becas ese programa de becas es un programa de becas parcial becas que están orientadas a financiamiento de viaje o de alojamiento y bueno el ACNIC también hace la gestión de ese de ese programa lo que implica también especialmente en lo que tiene que ver con los pasajes bueno tener en cuenta las necesidades y particularidades de cada uno de los becarios y luego bueno ajustar ese programa así que básicamente ese es el rol nuestro y como digo es algo que venimos haciendo por razones históricas en el cual nos sentimos muy conformes de poder colaborar desde ese rol y en el cual esperamos seguir contribuyendo en el futuro gracias Ernesto le voy a dar también otra referencia de Andrés Piazza fue sobre cómo se suman los gobiernos a este proyecto y le voy a dar la palabra entonces a Pedro Silva para que nos cuente cómo hace este proceso creo que es la hora sí y a tradición de los brasileños de hablar en portugués bueno durante la sesión de 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 boas vindas a la que jefe yo falei un poco sobre el el ac yo mencionei el el ac y y fui repreendido por el nuestro amigo aquí porque estaba hablando en siglas y y mucha gente aquí nunca o el ac Entonces, déjame explicar un poco mejor lo que significa, lo que es este mecanismo y cómo se integró aquí al LAC-GF y cómo es la relación entre estos dos mecanismos. El LAC surgió en el contexto de la preparación de los gobiernos para la Cúpula Mundial de la Sociedad de la Información, que fue realizada en dos etapas, en 2003, en Genebra, y en 2005, en Tunis. La cooperación regional entre los gobiernos dio tan cierto que decidimos, que los gobiernos decidieron, crear, institucionalizar esta cooperación. Y ahí es que se creó el LAC, que es un mecanismo que consiste en reuniones ministeriales periódicas a cada tres, cuatro años, y aprovación de un plano de trabajo que cobre un periodo, un periodo que va a la próxima reunión ministerial, donde se aprova un próximo plano. La primera ministerial del LAC ocurrió en el Río de Janeiro, en 2005. La segunda fue en 2008, si no me equivoco, en El Salvador. La tercera en Lima, en 2010, después, en 2013, en Montevideo, en Uruguay. Y la última fue en México, en 2015, año pasado. La segunda fue aprovada la Agenda Digital de 2018, la América Latina y Caribe de 2018, que consiste en 23 objetivos, que a Yolanda mencionó un poco, en los paneles anteriores, divididos en cinco áreas temáticas, infraestructura y acceso, economía digital, desenvolvimiento sustentable, governanza de la sociedad de la información. Dentro de la área temática de la governanza de la sociedad de la información, hay un objetivo muy específico, que, en realidad, ya había en el plan de trabajo anterior, de buscar sinergias entre los mecanismos de governanza de la internet en la región. Entonces, buscar aproximación entre esos mecanismos. Entonces, inspirado en ese objetivo, es que, en una reunión del LAC-GF, en El Salvador, en 2014, tuvimos una rápida reunión, una reunión, en realidad, una sesión sobre el LAC, y fue decidido realizar una aproximación entre los dos eventos. Y decidimos que, en el próximo año, se realizaría el LAC-GF, juntamente con la Ministerial del LAC. Entonces, fue realizado un evento, los dos eventos fueron realizados en el mismo local, en la misma semana. Comenzó en la segunda-feira, en la tercera-feira, el LAC-GF, y después, a partir de la quarta, quinta y sexta, la Ministerial del LAC. En mi opinión, y creo que es una opinión de muchos, fue una experiencia muy interesante, que possibilitó lo que yo llamo de polinización cruzada, o sea, personas de gobierno que nunca estuvieron en el LAC-GF, por estarem en México, participaron del LAC-GF. Y personas de la sociedad civil, de otros sectores, que nunca estuvieron en una Ministerial del LAC, estuvieron. Yo tuve experiencia, por ejemplo, ya durante la Ministerial del LAC, cuando estaba negociando, en la mesa de gobiernos, negociando los términos de la Agenda Digital 2018, de ver colegas del CGI atrás de mí opinando sobre las cuestiones que el Brasil debería defender. Entonces, fue una cooperación muy interesante que ocurrió en esta semana, en México, en el año pasado, y que creo que deberíamos seguir. Deixo, antes de terminar, comentar una cuestión, que creo que fue mencionada por Andrés, sobre los grupos de trabajo. Además, el LAC, además de aprovar planos de trabajo para un periodo subseguente, también crea grupos de trabajo sobre temas específicos. En el actual, digamos así, en el actual periodo, en el mandato del LAC, existen 13 grupos de trabajo, y uno de ellos es de gobernación de la Internet. Que la presidencia cabe al gobierno brasileño y la vicepresidencia al gobierno argentino. Y es en el ámbito de este grupo de trabajo que nos escolhemos, como dice el Andrés, nos escolhemos los miembros de gobierno para compor el comité del programa aquí para el LACJF. Entonces, hay esta relación. Y creo que una de las cuestiones a ser debatida aquí, en esta sesión, es justamente la continuidad de esta cooperación, el LAC y LACJF, si para los próximos años tenemos interés de seguir con esta cooperación. Mi opinión es que sí, debemos seguir, justamente porque nos trajamos juntos atores muy importantes de la región de diferentes sectores. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Sobre los grupos de trabajo, quiero además agregar algo que es interesante, me parece. Por primera vez en la Ministerial de México, se eligió en la presidencia de grupos de trabajo de LACJF a organizaciones no gubernamentales. Y me parece que es para destacar también, digamos, en el mismo marco de la cooperación que hablaba Pedro, como por ejemplo en el caso nuestro de Internet Society, nos corresponde la presidencia del Grupo de Acceso e Infraestructura dentro del proceso de LACJF. Con lo cual, esos avances que marcaba Pedro, me parece que también se plasman en eso. Le voy a dar la palabra ahora a Valeria Betancur, ahora sí, para que nos diga su experiencia en estos temas. Gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, yo creo que Andrés refirió con bastante detalle la evolución del proceso, pero quisiera resumir en algunos hitos que me parece que hemos transitado en estos nueve años. En un inicio, los primeros años de LACJF se realizaron en países en los que había condiciones de alojar en el marco de nuestras propias organizaciones. Entonces, uno de los hitos fundamentales fue hacer un llamado público para identificar la sede y que las distintas organizaciones de distintos países pudieran postular, independientemente del grupo de actor al que representaran. Es así que el AGJF ha sido alojado por gobiernos, como por organizaciones del sector privado, ha estado involucrada la academia y las organizaciones de sociedad civil. Esto fue un hito importantísimo. Otro de ellos fue pasar de una identificación de temas y una definición de agenda en el grupo pequeño a una construcción colectiva y colaborativa de la agenda con la comunidad regional de Internet a través de una consulta pública. Eso obviamente no solamente abrió el espectro de temas, sino que también le otorgó bastante más legitimidad y la posibilidad de dar cabida a temas que fueran de la relevancia de los mismos actores de la comunidad. Otro de los hitos fue, como ya refirió Andrés, la conformación de un comité de programa multisectorial. El valor que tiene este comité no solamente es el trabajo dentro del comité a través de una colaboración entre las múltiples partes interesadas, sino destacar que la identificación de los delegados por cada grupo de actor se hace dentro de cada uno de estos. Eso me parece que es importante de destacar, es decir, no son apuntados en un proceso de arriba hacia abajo, sino que son los propios grupos de interés los que definen sus delegados. Creo que, bueno, Pedro explicó bastante bien, pero la posibilidad de hacer una sinergia entre el ILAG y el AG-IGF yo creo que marcó un punto de quiebre en el proceso y eso se concretó en la posibilidad de realizar la ministerial del ILAG con el AG-IGF el año anterior, lo que nos parece que incide favorablemente en el involucramiento de los gobiernos en el proceso. Y otro de los hitos que me parece que es importante destacar es que el esfuerzo alrededor del AG-IGF no apunta solamente a desarrollar una agenda regional de gobernanza de internet, sino también a favorecer y a mejorar y a fomentar el involucramiento y la participación de los actores regionales en el proceso global del IGF. Es por eso que el AG-IGF desde hace algunos años otorga también un número limitado de becas, limitado por la cuestión de presupuesto, un número limitado de becas a participantes del AG-IGF para insertarse en la dinámica global del foro de gobernanza de internet. Me parece que es importante destacar algo. Pero bueno, como digo, sostener este esfuerzo por nueve años, este ejercicio multisectorial, como yo le llamo, es bastante meritorio, pero hay algunas cuestiones que me gustaría mencionar que creo que deben ser contempladas para el fortalecimiento del proceso de cara al futuro. Y uno de ellos me parece que es avanzar en la consolidación de una gobernanza de internet que sea inclusiva, democrática, participativa. Y eso sin duda no se puede lograr sin que este ejercicio que se dé en el nivel regional se traduzca y se refleje en las esferas nacionales. Y por tanto, la posibilidad de crear mecanismos de diálogo y de cooperación alrededor de las políticas de internet en los países que tenga carácter multisectorial creo que es un siguiente paso ineludible. Y en ese sentido, pues Brasil sentó un precedente bastante importante con la conformación del Comité Gestor de Internet de Brasil. Y nos preocupa muchísimo la situación del comité al momento y la posibilidad de que se debilite y se diluya ese proceso que ha sido bastante paradigmático, no solamente a nivel de la región, sino en el mundo, que pensamos que más bien hay que apuntar hacia lo contrario, hasta fortalecerlos y consolidarlos. Como instancias en las que justamente se van gestando políticas públicas de internet que sirvan al interés público, que refuercen el ejercicio de derechos humanos, que aporten a la consecución de metas de desarrollo. Yo creo que esa apuesta por los procesos multisectoriales no apuntan de ninguna manera a debilitar o a dejar de reconocer el rol fundamental que cumplen los gobiernos en justamente procurar agendas que sirvan el interés público, avanzar por la justicia social. Al contrario, creemos que es importantísimo para inclusive resaltar el rol de los gobiernos. En ese sentido, sí nos parece que es muy importante seguir fortaleciendo estos enlaces de cooperación con el ILAC, porque no puede haber un proceso multisectorial sin una participación comprometida, sostenida, incremental de los gobiernos. El carácter multisectorial se diluye sin la presencia de los gobiernos, y en ese sentido sí me parece que es muy importante que la dinámica de colaboración y de involucramiento entre el ILAC y el AGGF sea recíproca en esfuerzos de cooperación mutua. Me parece que también la legitimidad de este proceso regional del AGGF pasa por asegurar que este espacio de la región sea un espacio absolutamente seguro para la expresión de las preocupaciones de la sociedad civil. Este es un espacio para el acercamiento de las organizaciones de sociedad civil con los otros actores, pero fundamentalmente con los gobiernos. Y pensamos que en ese sentido, fomentar ese diálogo y después llevar ese diálogo a las instancias nacionales y traducir ese diálogo en cooperación dentro de los países es fundamental justamente para que este espacio siga siendo relevante y se torne en una instancia que siente precedentes importantes en la posibilidad de que la sociedad civil pueda cumplir con ese rol cabal que tiene de pedir cuentas a los gobiernos y a los actores corporativos sobre su compromiso y sus prácticas alineadas con el interés público y con el ejercicio de derechos humanos. Entonces, eso nos parece que es muy importante. ¿Qué más? Bueno, nos parece que también el fortalecimiento de este espacio pasa no solamente por la posibilidad de que los actores no gubernamentales puedan establecer pautas de cooperación con los actores gubernamentales, sino también que el espacio de la GIGF se pueda tornar en un espacio de cooperación y de diálogo entre los distintos procesos e instancias y espacios de política de internet o en los que se mira política de internet, si bien exclusivamente no miran ese asunto. Entonces, creo que la GIGF es un espacio propicio para que, por ejemplo, instituciones como ICANN entren en diálogo y en conversación con, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que puedan contribuir a aportar a este diálogo entre espacios que tienen que ver con el desarrollo de políticas de internet. Finalmente, creemos que la madurez del proceso de la GIGF debe traducirse en cuestiones concretas y que en la región tenemos posibilidad de sentar ciertas buenas prácticas que den la pauta del trabajo multisectorial y de la cooperación multisectorial en las regiones y en los países. Por ejemplo, nos parece que una señal clarísima de eso, de la cooperación cabal entre los actores gubernamentales y no gubernamentales, es que los gobiernos empiecen a invitar a las organizaciones de la sociedad civil a ser parte de las delegaciones nacionales, de las delegaciones oficiales, para participar en espacios intergubernamentales que topan cuestiones de políticas de internet. Me refiero a la UIT, me refiero a la OMPI, me refiero al Consejo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Me parece que eso sería una señal bastante contundente de que se está avanzando en la cooperación multisectorial. Nos parece que otra señal es que se tomen con seriedad y se les dé el valor que tienen a los insumos de las organizaciones de sociedad civil y de la academia para aportar, por ejemplo, a los informes oficiales sobre el desempeño de los gobiernos en materia de derechos humanos en el marco del examen periódico universal. Entonces, quiero dejar esos dos casos como ejemplos de cómo se puede traducir este ejercicio en la esfera regional ya en las instancias nacionales. Me parece que por ahí pasa un poco también el fortalecimiento de este espacio. Muchísimas gracias, Valeria. Voy a dejar a Sara para último, porque es la más joven, la más nueva. Entonces, queda para el final. Andrés, si te parece, seguís. Ahora sí. Bueno, yo voy a ser bastante breve porque la idea es dejaros el máximo tiempo posible. Además, creo que mis compañeros de sesión ya lo han explicado bastante. Nosotros somos uno de los últimos sectores que se incorpora a este debate y estamos encantados de estar participando acá, aprendiendo, compartiendo, discutiendo a veces. Y el tiempo que llevamos hemos visto cómo esto ha venido creciendo bastante, cómo se han ido incorporando nuevos actores, cómo cada vez viene más gente. Por ejemplo, este año, es un dato que no han dicho, hemos recibido el récord absoluto de solicitudes de becas para participar. Hemos tenido cerca de 320 personas que han solicitado financiación para poder asistir al evento. Esto nos hace reflexionar de cómo podemos seguir a futuro, cómo vamos a lograr canalizar todas estas solicitudes de participación, cómo vamos a sostener este evento a futuro, económicamente, cómo vamos a canalizar las demandas de participar en este comité de programa, de generar contenidos. Y precisamente, no quiero agregar mucho más porque os tiro este tipo de preguntas para si vosotros podéis complementarlas. Gracias, Andrés. Entonces, antes de darle la palabra a Sara, precisamente me parece que ese es un punto muy interesante y Sara es un buen ejemplo, además de esto, cómo canalizamos las demandas crecientes de participación. Por ejemplo, este año, por primera vez, si Sara va a representarlos, tuvimos un lucky jefe de la juventud. Y que me parece brillante y muy interesante. Me parece que estamos teniendo, en varios aspectos, este año tuvimos, como bien decía Andrés Piazza, tuvimos que incrementar la cantidad de representantes en el comité de programa de dos a tres por cada uno de los sectores. Y todo esto para canalizar esta demanda creciente de participación en todos los niveles, digamos, en la organización, en la participación, etc. Me parece que es uno de los grandes desafíos y es una de las grandes preguntas que tenemos para ustedes, en realidad, que es cómo hacemos para seguir adelante con esto y cómo nos organizamos de forma tal que sea efectivo y eficiente y que nos deje a todos contentos este tipo de crecimiento que tiene el proceso. Sara, si nos querés contar un poco de la experiencia también de ustedes, y te agradecería. Hola, yo quiero ser aquí la voz que nunca está representada, entonces quiero ser un poco disruptiva. Gracias por darme esta oportunidad. Soy la vicepresidente del Observatorio de la Juventud, que lo han escuchado prácticamente en todas las sesiones, ¿o no? Bueno, somos un grupo de interés especial de ISOC, enfocado en una plataforma hecha por jóvenes y para jóvenes, para la inclusión de jóvenes en los temas de gobernanza de Internet. El 26 de julio, previo al LACIGF, tuvimos la oportunidad de hacer el primer JUTLACIGF. Es un evento que permitió realizar un debate muy interesante con jóvenes de toda la región latinoamericana, de hecho fueron 16 países los que estuvieron representados ahí, teníamos brasileños, teníamos absolutamente toda la región. Como les digo, fue un modelo muy interesante porque ya estábamos aburridos de los paneles, queríamos hacer algo totalmente diferente, un modelo de barcamp que fuera totalmente horizontal, que permitiera que todas las partes que estaban ahí, uno, participaran, que expusieran todo lo que sabían sobre el ecosistema de Internet y que se permitiera llegar a conclusiones, conclusiones reales y efectivas que se pueden mejorar. Y creo yo que la sinergia que puede surgir del JUTLACIGF es que el LACIGF integre el JUTLACIGF como parte del proyecto, porque nosotros estuvimos ahí como medio paralelos, si los quieren ver así, no era como un evento oficial del LACIGF, pero sería interesante que tanto el comité organizador del LACIGF aprendiera de todo esto. ¿Por qué? Porque realmente todos los chicos participaron, todos. No que aquí participan dos, tres personas por cada panel y son como, bueno, tienen dos o tres minutos para decir lo que usted quiera o síñas a preguntar y si yo quiero comentar algo. Y otra cosa que he visto interesante en el LACIGF, porque también hay que reconocerlo, es que se hizo un gran esfuerzo para poder incluir a mujeres y a jóvenes a caras totalmente nuevas, desconocidas para todos, diferentes, de otros lugares y ver caras nuevas en este ecosistema creo que es muy interesante. Hay que repetir, hay que seguir… Después te doy la palabra, si querés. Después, aquí lo interesante es ver caras nuevas, escuchar ideas totalmente nuevas y diferentes y creo que esa es la riqueza del LACIGF. Internet debe ser para todos y si estamos haciendo un foro de gobernanza y casi no participamos, participamos más en eventos de networking o ese tipo de cosas. Y si realmente se quiere hacer algo, aquí yo creo, desde mi perspectiva, es ver caras nuevas, organizaciones nuevas, gente que esté haciendo cosas totalmente diferentes para que el futuro de Internet y de la gobernanza de Internet en Latinoamérica y el Caribe sea muchísimo mejor. Gracias. Gracias, Sara. Me pidió un comentario Andrés Piazza, vamos a empezar después con las filas una y una para que se organicen, vamos a ir de una y una, así que Andrés, por favor. Sí, quería decir algo antes de la avalancha de comentarios que va a ser fantástica. Y en línea de lo de Sara, que primero que a mí me parece fantástica también la actitud esa de, bueno, estamos acá pero no para ver cómo, qué pasa, sino estamos acá para plantear lo nuestro, digamos, si no fuera así no tendría tanto valor. Y eso es lo mejor que tiene este proceso del youth a mi juicio y con todo el dolor del mundo de que ya no pertenezca a esa comunidad, lo cual es... Pero lo cierto es que, digamos, bueno, yo personalmente estaba trabajando en la Secretaría años anteriores, a muchos de ustedes les consta, y antes de eso venía de organizar barcamps en mi ciudad y tratamos de hacer algo parecido en el 2012 en Bogotá y en el 2013 en el Lucky Jefe de Córdoba, y sentimos, la verdad que yo no sé, por eso es que no estoy más en el grupo del youth, ya no me acuerdo muy bien por qué volvimos a este otro formato. Creo que sentíamos que la comunidad no estaba lista en ese momento. Hace poco, ayer tuve un diálogo con alguien en un ascensor, si esa persona quiere decir quién es que habló conmigo, ahí está Patty, también levanta la mano, y me decía, bueno, a lo mejor ahora ya estamos listos para un formato más horizontal, no lo sé, me lo pregunto, se los pregunto, pero en contestación a Sara, no fue que estuvimos nueve años haciendo paneles de expertos con contenido de arriba hacia abajo, porque no es nuestro ADN, sino que estamos tratando de entender cuál es la mejor forma de tener el mejor evento posible, el mejor proceso posible, y estamos abiertos a todas las ideas en ese marco, simplemente es aclaración y agradecer. Hola, soy Bruna de Brasil, voy a hablar en portugués. Quería hablar sobre la transición ILAQ para ILAQ-GF. Si yo pudiese apuntar como una transición. Yo me lembro que, antigamente, a preparatoria para ILAQ-GF, en Brasil, por lo menos, era feita en reuniones governamentales, en las cuales se convidaba, ¿no?, personas de sociedad civil, academia, para formar un posicionamiento que saliría del gobierno para una reunión de gobierno? Y, en fin, me parece que esa, ¿no? ¿Cuando se pasa a trabajar en temas en un ILAQ-GF, un foro multistakeholder multistorial, con todos los actores al mismo tiempo, la pregunta es ¿alén de legitimidad en las decisiones, ¿hace alguna mudanza de posicionamiento en la América Latina como una comunidad? ¿Alguien quiere tomar la respuesta? Me parece que... Bueno, tomamos todo, sí, perfecto. Perfecto, gracias. Creo que tiene razón Sara en lo que dijo, que a veces... Mi nombre es Mauri Hernández, por cierto. Que a veces te quedas sin decir las cosas. Por eso aprendí a pararme de primera hoy. El resto de los días no dio chance. También creo en el formato de dividir y vencerás. O sea, es el mismo formato que está en el IGF. Hace poco en el Dynamic Spectrum Alliance, que fue en Bogotá, APC y ISOC hizo un Roundtable un día anterior, donde participamos bastante de las que estamos en redes comunitarias con ese interés. Y de ahí salieron bastantes propuestas interesantes, incluso una propuesta que va para el IGF este año. Entonces, creo que estamos bastante todos de acuerdo de que es mejor ese formato que el del panel. Lo otro que quería decir es, yo soy bastante nueva, primero la IGF al que vengo. Y quisiera saber si ustedes hacen algún tipo de memoria y cuenta. Y si no lo hacen, creo que es una buena propuesta, de manera que podamos hacer un tracking año tras año de todo lo divertido y lo interesante que conversamos acá, cómo se evolucionó a través del tiempo. Y en función de hacer ese tracking año tras año del resultado, pues mantener cada vez que se habla de un tema, poner en las pantallas, en las agendas, en donde sea, las listas de discusión a las cuales las personas pueden mantenerse al día con ese tema durante un año para poder hacer seguimiento. Porque eso es también parte del motivo por el cual hay tantas becas. Porque no participamos igual remotamente, no es lo mismo, es evidente. Entonces, creo que esas son maneras de poder descentralizar la participación que tengamos acá. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Estefanía Román, yo soy de Guatemala, trabajo en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y también formo parte del YUD. Yo tuve la oportunidad de ser becaria del YUD y también la primera vez para mí que asisto a LAC y IGF. Y para mí el momento de elegir mi participación es como un comentario. A mí me tocó ser la primera relatora del primer módulo del primer YUD y para mí fue muy, muy especial poderme dar cuenta de todos los chicos que participaron, el empoderamiento que pueden llegar a sentirse los chicos de poder desarrollar temáticas en torno a la gobernanza, al Internet, a los derechos humanos y pasar de cada mesa en cada mesa, escuchando las opiniones, los debates, entre ellos mismos generando preguntas. Los chicos que también estuvieron de parte de los organizadores del YUD respondiendo cada una de las preguntas que ellos tenían, eso formuló una especie de conocimiento de, no en forma de pirámide, sino lineal. La confianza en que ellos se acercaban a preguntar, a interactuar, fue increíble y yo considero que este tipo de espacios no solo deberían de hacerse una vez al año, sino frecuentemente y ser integrados en los demás temas que las organizaciones que están representadas acá o que nuevas pueden ingresar, verdad, o no sé, hacer la referencia de más eventos, tomen en cuenta la participación de todos los chicos del YUD porque fueron más o menos alrededor de 50 o 60 personas que estaban allí, habían mujeres, habían hombres y el espacio de poder con confianza hablar y preguntar y prácticamente que adquirir nuevos conocimientos es invaluable, verdad. Entonces, creo, considero que sería conveniente que más eventos de estos se incluyan y que a los jóvenes se les siga preparando para que algún día estén ahí al frente y también uno de joven poder, ¿cómo les explico?, enseñar quizás o compartir los conocimientos que se van obteniendo y que los que son más grandes que también tengan la capacidad de recepcionar de la misma manera o de maneras alternas lo que uno de joven está expresando. Entonces, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Gisela Pérez de Hacha, de Derechos Digitales. Bueno, yo tenía una, tengo una pregunta muy específica. Primero que nada, hacer notar cómo el AKGF creo que cada vez es un foro con más legitimidad y creo que para que se mantenga así, se debe mantener en el formato multistakeholder, haciendo eco también de lo que dijo Valeria de APC, que efectivamente se garantice la participación de los gobiernos y sobre todo hacer hincapié en que nuestras críticas y comentarios no sean palabras que hagan con el vacío, es decir, lo ideal sería que le pudiéramos dar seguimiento como miembros de la sociedad civil, tanto con gobiernos como como empresas, para caminar en esto y que no, de otra manera, ¿para qué estamos aquí? En segundo lugar, quisiera hablar del foro para la gobernanza de Internet, el IGF Global, que se va a llevar a cabo este año en diciembre, en Guadalajara, México. Existen preocupaciones legítimas, que la participación de la sociedad civil mexicana será efectivamente limitada y mi pregunta es, ¿qué podrá hacerse dentro del AKGF para gestionar que esto no sea así? Y regreso a mi punto, que estos espacios se mantengan como legítimos, que no solo se escuche la opinión del gobierno, la opinión de las empresas, sino también que nosotros como sociedad civil tengamos una participación efectiva. ¿Qué se puede hacer desde el AKGF o desde el IGF para avanzar en esto? Muchas gracias. Yo, si quieren, ahora tomaría una ronda de comentarios desde aquí, Andrés, pero habías hablado último vos, ¿no? ¿Alguien quiere tomar alguna de las preguntas que vinieron hasta ahora para que no se nos acumulen tanto? Yo voy a responder a pregunta de la Bruna. No sé si entendi muy bien esta pregunta, Bruna, pero como usted ya trabajó en el ministro, inclusive fue estagiara de nuestra división, creo que sé un poco la intención de su cuestión. Yo creo que la interacción, al menos la interacción del gobierno brasileño con la sociedad civil, los otros sectores, mudó mucho. Y, principalmente, dentro de nuestro ámbito de discusión de la intervención de la intervención de la intervención, si comparo con otras áreas del mi ministro, y, efectivamente, creo que somos una de las pocas áreas que tenemos esta interacción, y ni siempre fue así. Yo creo que, en fin, el Tamaraty, específicamente, es observador del Comité de Gestores de Internet, ya es un espacio que propicia esta interacción. Entonces, siempre hicimos cuestión de hacer parte de aquí del Comité de Programa, Comité Organizador aquí del LAC-GF, que también es un espacio multissetorial. Entonces, creo que, para nosotros, ni se coloca esto más en cuestión, tener una interacción puramente governamental. Es parte de nuestra razón de ser, que se habla, es esta característica multissetorial. Creo que la interacción ha, efectivamente, aumentado. Bueno, yo considero que es realmente una oportunidad para los gobiernos alojar el LAC-GF global. Creo que es una oportunidad para, justamente, reforzar y mostrar su compromiso cabal de incorporar a las organizaciones de sociedad civil y las voces de sociedad civil y sus preocupaciones, no solamente en la organización del evento como tal, sino en las discusiones y en las deliberaciones. Me parece que sí, es una oportunidad y yo estoy segura que en México no será la excepción y que habrá la posibilidad de hacer eso. Invitamos, obviamente, al gobierno de México a hacer eso. Me parece que en ocasiones anteriores ha habido cierta incomodidad, inclusive con las expresiones de protesta pacífica que se han dado en el marco de los AIEF globales. Yo creo que, por ejemplo, la madurez del proceso multissetorial debería dar cabida a este tipo de expresiones, incluso si se realizan bajo la ejida de Naciones Unidas. Creo que es parte de la madurez del proceso a acoger ese tipo de expresiones, que seguramente o posiblemente no se den una vez que se establezca en la práctica una colaboración y una cooperación cabal entre los actores gubernamentales y no gubernamentales. Así que quería aportar eso. Me parece, estoy muy de acuerdo con una de las personas de la audiencia que planteó la necesidad de organizar más eventos, un mayor número de eventos. Creo que eso tiene que ver con tal vez establecer algunos mecanismos para sostener el trabajo a lo largo del año entre un evento y el otro, hacer trabajo interseccional, siguiendo tal vez la pauta y el ejemplo de lo que ha sucedido en el AIEF, que me parece que está orientado también a convertir al proceso global en un proceso, ¿cómo se dice en español? More outcome oriented, o sea, más enfocado en resultados tangibles y que creo que esa es una de las pautas que puede ser tomada por el proceso regional, sin duda. Quería solamente referirme al hecho de que creo que también el AIEF puede ser instrumental en abogar por la adopción de principios, de principios para la gobernanza de Internet. Creo que tenemos el presidente de NET Mundial, que se desarrolló aquí en la región, y creo que si bien ha habido cierto avance, pero todavía no contamos en la región y a nivel global con un marco, con adopción, con el compromiso de todos los actores, sobre todo los gobiernos, con un marco y con unos principios que nos orienten en el desarrollo de la gobernanza de Internet. Así que ese puede ser un aporte, un valor agregado que puede tener este proceso regional. Yo tenía una respuesta concreta a la pregunta que hacían en relación con la memoria y el tracking de la información. Efectivamente no disponemos de un esquema de tracking formal y esa es una debilidad del proceso. Justamente ayer, si no me acuerdo mal, Carlos mencionaba ese tema de que no estaba toda la información de todos los eventos. Sin embargo, hemos tratado de disponibilizar en los sitios individuales de cada uno de los eventos la información al respecto, sea streaming grabado o sea también las minutas o las actas que los voluntarios han ido registrando. Eso lo hemos tratado de hacer. No en todos los años eso fue tan formal y tan bien hecho. Cuando hoy Andrés decía que no se acordaba por qué habíamos vuelto a este formato, yo sí me acuerdo por qué volvimos a este formato. Volvimos a este formato porque no había quien hiciera ese trabajo. Y como Secretaría estábamos corriendo de un lado para el otro y no podíamos atender los diferentes salones, no había estructura. Es decir, era otro escenario y seguramente eso fue lo que nos hizo volver al comité y a nosotros a un esquema un poco más controlado. Seguramente mucho menos este participativo, pero más seguro en términos de su resultado. Lo reprimí, lo reprimí en mi cabeza. No, pero un desastre. No, yo solo un... Ante la solicitud de más eventos creo que es también necesario seguir reforzando todos los IGF nacionales que, por ejemplo, este año fue la primera vez que se hizo en Uruguay. Muy bien como refuerzo a la comunidad y como refuerzo al debate nacional y seguir sumando actores, simplemente eso. Bueno, en realidad estoy muy de acuerdo con todo. Simplemente agregar que el AQGF no está institucionalmente conectado al IGF global. No es una sede, una sucursal, es un evento, un proceso regional autónomo de nuestra comunidad y el IGF global está conectado con Naciones Unidas y tiene otras características. Respecto a los temas, no sé si Yolanda o si Jimena está en la cola del micrófono quisieran contestar algo como organizadores locales de México, pero sí a lo mejor alguna cosa vinculada a cómo está conformado el foro que define cuáles son los temas que se tratan en el IGF global. Este MAG, que tiene una composición multi-take holder, aprueba diferentes workshops y tal es así que, les digo porque la verdad que fue un poco decepcionante el workshop que algunos integrantes del comité del AQGF propusieron para contar o para trasladar la experiencia de la cooperación de la región en el foro global, que el año pasado ya se había hecho en Río, en Joe Pessoa, en el IGF anterior, este año, el MAG no lo aprobó. O sea, el MAG no le aprobó el único workshop que propuso, no digo la IGF, en realidad éramos ASIET y LAC-TLD, pero el año anterior éramos LAC-TLD y LAC-NIC y en realidad era básicamente para contar cómo eran estos procesos. Ese es el nivel de incidencia con el que estamos hoy, ¿no? Y no es el organizador local, no es México el que decide que eso pase, es un MAG de múltiples actores globales al que entiendo que nuestra comunidad regional se debería organizar para incidir mejor ahí, colectivamente como región. Siempre estuvo este diagnóstico, pero creo que la región incluso está como apagando su capacidad de incidencia dentro del propio MAG. Quizá el MAG no sea lo transparente que debiera y por eso nuestro proceso regional sí tiene que ser lo transparente que por lo menos a lo que aspiramos. ¿Disparó algo, Seba? Ah, está bien, no, bueno. Eso nada más. Gracias. Gracias, yo preferiría que siguiéramos con los comentarios. Sí, exacto. O sea, del público, digo yo, no sé. Sí, perfecto, siempre me había pedido la palabra, por eso te la di nada más. Por favor, adelante. Pessoal, boa tarde. Mi nombre es Luan. Yo soy del Observatorio de la Juventud también. Yo voy a hablar de algunos apuntamientos que yo tuve de mis experiencias aquí en el LAC-GF. Este fue mi primer evento en el LAC-GF. Yo ya participei del GF del año pasado, yo participei del Fórum Brasileiro, en Brasil. Y a primera cosa que yo tuve después del primer día aquí en el LAC-GF fue la impresión que esto aquí es un fórum o que es una conferencia. Las personas yo creo que vieran aquí para dialogar. Y eso sucedió muy poco. Por ejemplo, en el evento que nosotros organizamos, del UF LAC-GF, yo conversei con mucho más personas que yo conversei en estos tres días aquí. Yo creo que necesitamos de nuevos modelos de participación, nuevos modelos de sesiones. El propio IGF ya reconheció eso y está intentando, en el último Proposal de Workshops, ellos sugerieron que las personas propusasen nuevos modelos de sesiones. Yo creo que necesitamos tener más de eso aquí. Necesitamos tener sesiones paralelas. Y en el Fórum Brasileiro, ya que está sucediendo, nosotros organizamos una conferencia. Tivemos workshops, también tuvimos los painéis, que también considero importante. Pero antes de criticar, yo creo que la juventud está dispuesta a contribuir con eso, a mudar eso y participar más del proceso de construcción del LAC-GF. Pero también hay otro punto que yo también quería expresar. Los jóvenes son economicamente más vulnerables que los más viejos. Y yo creo que es importante que las organizaciones también incentivem a nuestra participación para que a gente pueda venir aquí. Por ejemplo, yo vine a través de una bolsa de CGI, y si no fuese por ahí, no estaría aquí hablando. Y yo creo que varios otros amigos mis también no estaríamos aquí. Entonces, eso es lo que yo pido, nos ayuden a ayudar a ustedes también. Gracias. Hola, Fátima Cambronero. Tengo varios comentarios. Fui miembro del Comité del Programa y también en base a eso me gustaría hacer algunos comentarios y aportes para el futuro. Uno de ellos es que, en mi opinión, el Comité del Programa necesita ya, con este nivel de madurez que tiene el LAC-GF, mecanismos más formales de renovación de los miembros del Comité del Programa. Esto ya se estuvo hablando y no se estableció, pero reglas que establezca toda la comunidad. Porque como siempre lo dijimos, el LAC-GF es de la comunidad y no solo de los miembros del Comité del Programa. Me parece que ese es un proceso que debemos iniciar, que nos debemos como comunidad para establecer de qué manera se van a renovar los miembros, qué plazos van a durar, cuántos miembros van a ser, etc. Y también esto va de la mano con tener mecanismos de rendición de cuenta de quienes son o fuimos miembros del Comité del Programa para contarles a nuestros respectivos stakeholders qué hicimos, si los representamos correctamente o no, y que nos puedan pedir que les rendamos cuenta. Otro de los puntos es que me parece que también se necesitan reglas o algo, algún tipo de parámetro para saber cómo hacer, para articular las iniciativas locales que ya existen de Gobernanza de Internet con el Foro de Gobernanza de Internet Regional. Esto también ya lo hablamos previamente, esto de que cuando se viene a hacer a un lugar un LAC-GF, se logra involucrar de manera activa a la comunidad local y si es multi-stakeholder, mucho mejor. Nos estamos encontrando en los últimos años este tipo de comunidades donde se está haciendo LAC-GF y la verdad que sería importante que se los tomen cuenta, no solo en el rol de host local más de tipo logístico, sino también en algún tipo de incidencia en la determinación de la agenda y especialmente de los panelistas locales que formen parte del evento en sí. Otro punto que ya se tocó, el formato de panelistas no funciona o no funciona eficientemente porque le quita espacio para el diálogo, en este evento en sí hubo muchas sesiones muy buenas donde se logró tener mayor participación de la comunidad, pero cada vez tenemos más comunidad informada que está participando y necesitamos más tiempo para el diálogo y menos allá arriba, lejano de la gente. Otro punto que también se habló es la posibilidad de volver a estas sesiones o grupos divididos donde sean grupos más pequeños que se discutan y se puedan tener aportes más ricos y que todos puedan hablar o la mayor parte de la gente pueda hablar. También uno de los puntos que se hablaron en los años anteriores es la posibilidad de pensar si se puede combinar un tipo de formato donde la comunidad presenta propuestas de talleres junto con el Comité del Programa elaborando la agenda sustancial del evento en sí mismo. Sí, obviamente siempre sin perder esta consulta que se hace abierta a la comunidad que es uno de los puntos de ganancia que tenemos en nuestra región. También lo que hablaba Valeria, en pensar en esta posibilidad de realizar actividades interseccionales del AQI jefe, similar a lo que pasa con el IGF, para que no quede un evento aislado de un año y que luego nos veamos la cara recién hasta el año siguiente. Eso me parece que también se puede abrir a la comunidad para ver de qué manera podemos lograr estas actividades que sean propias de nuestra región, sin importar cuestiones, importar de traer de otros lugares que a lo mejor acá no nos funcionen. Y también otro de los puntos es cómo articulamos cuando vienen a participar aquí los representantes de las iniciativas locales dentro del evento, las iniciativas locales de gobernanza de Internet. Hasta ahora siempre fue algo así como que nos vienen a contar qué están haciendo, pero me parece que no hemos logrado articularlos dentro del AQI jefe, dentro del proceso del AQI jefe. También otra cosa que se olvida es la participación remota. O sea, se olvida preguntar a los moderadores la participación remota, si hay comentarios del público que está participando remotamente, aun cuando eso está dentro de los parámetros, en general, Seba, no te acuso a ti, está dentro de los parámetros que se le da a los moderadores. O sea, eso se debe tener en cuenta y se debe respetar para que puedan tener una participación igual a la que tienen las personas que están en el piso. Y por último, el diálogo con los distintos actores, especialmente con los gobiernos, y teniendo en cuenta la experiencia del año pasado con el ILAC, en mi opinión considero importante que siga existiendo este diálogo, solo que tengamos cuidado que si se hacen los eventos en conjuntos, que no se minimice a uno por el otro. Algo así. Gracias. Gracias. Voy a, aprovechándome con la culpa del caso, voy a leer los dos mensajes que tengo de participación remota. Tengo dos mensajes de Israel Rosas. Uno, que sería bueno hacer un grupo de trabajo sobre formatos innovadores, retomando el avance del MAC del IGF. Y el segundo, que la participación remota debería incluir la posibilidad del uso de la voz. Por escrito es complicado, limitado. Esos son los dos comentarios de Israel remotamente. Por favor. Bueno, soy André, faço parte del Observatorio de la Juventud. Antes de todo, quería endosar lo que Luan falou sobre la necesidad de tener apoyo de los otros sectores por la vulnerabilidad del joven. Primero, yo fiquei muy feliz de oír en esta última sesión con ciertos argumentos que fueron usados durante los últimos días sobre valorización del multissetorialismo, cuestión de la forma del panel, del LAC-IGF, ese tipo de cosas. Pero yo tengo algunas cuestiones que tal vez la mesa pueda ayudar a responder. Yo gustaría saber como es que la comunidad puede tener acceso a los procesos de construcción del LAC-IGF para contribuir con informaciones, para saber informaciones y para saber sobre el andamiento de los feitos, aumentando estos temas. Y también porque eso reafirmaría algo que ya fue hablado aquí, sobre presencia con representatividad, no solo presencia, simplemente. Ya que, como yo dije antes, multissetorialismo no es solo colocar un de cada setor en la mesa. Es algo más complicado que eso, como a gente sabe, o debería estar trabajando para saber. Y también algo que fue reafirmado aquí, exhaustivamente, sobre participación con publicidad en los procesos, ya que ellas deben se dar en conjunto. Que solo de esta forma a gente va a conseguir proteger los valores de la internet que estamos discutiendo aquí para, enfim, realizar protección. Por último, para intentar hacer una contribución, yo quería decir sobre lo que Luan mencionó, la experiencia del observatorio construyendo una conferencia en el Fórum Brasileiro. Nos creamos un modelo que no es un modelo que existe o existía por ahí en los fóruns. Nos pegamos aspectos de cada uno de los modelos, de Painel, de Barcamp, de Birds of a Feather, creamos un modelo nuevo. Entonces, el Observatorio de la Juventud se coloca para dividir este know-how, porque fue un espacio en que conseguimos aliar participación, representatividad, contenido de alto nivel, todo esto en poco tiempo. Entonces, creo que solucionan todos los problemas que fueron colocados aquí. Entonces, no estamos solo reclamando, nos ofrecemos una solución para la ACGF para intentar contribuir con este problema de la comunidad también. Es eso, obrigado. Buenas tardes, Angélica Contreras, del Observatorio de la Juventud y de ISOC México. Antes que nada, comentar que me alegra mucho que los paneles hayan sido equitativos, el tener mujeres actoras que hayan participado, es inspirador sobre todo para las mujeres jóvenes que estamos iniciando en esto, y sobre todo no tener mujeres que, por cumplir el requisito, sino verdaderamente mujeres que han estado haciendo el trabajo y que su experiencia es enriquecedora. Entonces, esperamos poder seguir viendo esta dinámica en los siguientes foros y que, no sé, quede nada más como por el momento para quedar bien. Retomando también lo del foro de jóvenes, en verdad, las pláticas que teníamos de pasillo, los almuerzos con los demás personas de la comunidad, es este de, ay, no hay jóvenes con nosotros, es porque no los han invitado. También llegar a esta reflexión de que también los diferentes capítulos busquen y se acerquen con los jóvenes. No solamente es tarea de nosotros buscar, también es sentirnos acogidos, sentir que estamos siendo partícipes de. Y como lo han comentado ya todos mis compañeros que han pasado del observatorio, el formato que ocupamos este año en este primer foro fue muy enriquecedor porque nos ayudó a escuchar y los chicos sintieron que estaban participando, en verdad, en la construcción de un diálogo. Entonces, invitar a que a partir de esta primera experiencia podamos estar haciendo un foro de jóvenes regional cada año, pero también que cada, a nivel local, también tengan esta replica en este sistema para que puedan también los jóvenes ser partícipes del diálogo y de las problemáticas locales que hay en cada uno de los países y no solamente llegar aquí a hablar en generalidades. Y también, repito, como todos creo que han comentado, un formato más horizontal y la manera de que deberíamos darle continuidad a los temas porque siento que, aunque los temas, siempre vamos a hablar de acceso, conectividad y todo esto, pero llegamos al momento a ser como que estar repitiendo y estar repitiendo el tema y se olvida como decir, bueno, el año pasado en el foro en México se comentó este tema, ok, aquí ya pasó tantos meses, logramos avanzar esto o el programa se detuvo. Darle continuidad porque siento que estamos como girando en círculo y no estamos actualizándonos nosotros mismos como comunidad. Y también me tocó a mí también hacer participación remota y verdaderamente fue muy complicado lograr la participación remota, primero porque no tenemos internet bien como para estarla haciendo, prácticamente entrábamos, salíamos y no se pudo dar esta participación y prácticamente tuve que seguirla vía Twitter y los que están viendo desde sus diferentes países desconocían esta parte que no teníamos nosotros aquí internet para estar haciendo esta transmisión remota. Entonces, ahí falta eso y sobre todo porque hay muchas personas que se quedan con las ganas de venir aquí al foro y esperan que la participación remota poder transmitir sus ideas. Y nada más para comentarlo, sí ver la forma de tener una transversalidad en los temas, sobre todo un tema que al menos ha sido muy insistente en la cuestión de género, que se pueda hacer incluyendo no solo con participantes mujeres, sino que esas participantes mujeres también tengan esta perspectiva de género a la hora de hablar de los temas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Swift de LACNIC, pero hago esta pregunta en mi capacidad personal. Y voy a hablar en Trinidadian. Just a very simple observation. I think there are interests from three Caribbean territories represented here today, Haiti, St. Lucia, and the Dominican Republic. Just wanted to find out from the panel what are your reflections on participation from the Caribbean in LACA IGF, and what are your expectations for participation from this region in the future. Thanks. Hola, buenas tardes. Jimena Sierra de México. Quisiera brevemente compartir como miembro del comité, lo voy a bajar porque está un poquito alto. Como parte del comité de programa, lo comenté en la sesión de orientación, y es que a veces uno como parte del comité puede estar enviciado en términos que tal vez algunos de nosotros no conocemos. Se han resuelto muchas de mis dudas estando dentro del comité, pero también creo que es importante, en este caso, por ejemplo, lo platicábamos ayer en una reunión que tuvimos, la importancia que ha tenido la juventud y las participaciones que han tenido dentro de este foro. Entonces, sería importante que dentro de los sectores que nosotros tenemos dentro del comité, que son el sector privado, los gobiernos, la sociedad civil, incrementemos también este sector de la juventud, pero también he visto del año pasado para acá que se ha reducido la participación de la academia y si bien en la mayoría de los paneles se ha enfocado mucho en la educación, en alfabetización digital, en realidad no hay académicos, al menos si los hay aquí, estaría bien que se acercaran a nosotros para incrementar esta participación porque no la hay, al menos yo no vi en los paneles y de verdad, se los puedo decir como miembro del comité de programa, nuestra primera llamada fue en enero o en diciembre del año pasado para empezar a organizar este foro y de ahí han sido miles de llamadas, miles de mails y etcétera. Y no tenemos una participación significativa de la academia y considero importante, si aquí hay académicos, pues también que se involucren en el proceso y para esto me gustaría, si ustedes pudieran explicar un poquito cómo involucrarse en el proceso de la QGF y me refiero no al proceso en general de participación, sino al proceso del comité de programa, porque quizá mucha gente de aquí quisiera ser parte del comité, pero pues no sabe ni cómo se escogen a las personas del comité. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de meterme como mantequilla por el instituto, pero mucha gente que quisiera estar tal vez no sabe cómo acercarse, entonces por ahí quedaría también mi participación. Y no sé si para contestar a la pregunta de Andrés y que no quede muy lejano, hablando ya como parte de México del comité técnico, perdón, de la sociedad, ¿pudiera venir Yolanda de una vez a responder? ¿Sí? Ah, bueno, como ustedes, digo, porque son muchos y igual se pierde por ahí la pregunta, pero bueno, sería todo. Creo que si no va a pasar mucho tiempo para que, perdón a los formados. No, rápidamente, reforzar efectivamente lo que comentó Andrés, la organización del IGF mundial se hace a través de un multi-stakeholder advisory group que se denomina MAC, en ese grupo participan representantes de todo el ecosistema, sociedad civil, gobiernos, academia, iniciativa privada. Nosotros participamos como parte de ese comité organizador que define el programa, cumplimos ciertos lineamientos en cuanto a directrices de seguridad, donde se tiene que llevar a cabo el evento, ¿no? Durante la semana de captura les compartiré los avances, tips, ¿no? Para que empiecen a hacer o consideraciones sobre su viaje, pero hasta ahí, ¿no? Quien realmente define los formatos de participación, quien realmente define la temática de la agenda que se va a tratar durante todo el foro global, pues es un proceso abierto. Se hizo una convocatoria para los workshops, esos workshops se evaluaron, esos workshops se discutieron, las sesiones del MAC tiene un día que es abierta, con participaciones remotas, se puede dar seguimiento a través de internet, hubo este año un retiro incluso, Pisanti también aquí tuvo la oportunidad de participar en ese retiro, entonces creo que es un proceso bastante abierto, participativo, colaborativo, sin duda con sus áreas de mejora, como también las estamos compartiendo aquí para el proceso específico de la IGF, pero sí compartirles que es un proceso pues completamente abierto, que trabaja sobre sus reglas en cuanto a la temática de la agenda y donde todos somos parte. Gracias. Juan Matos de ISOC República Dominicana. Estos espacios son muy interesantes, o sea, aquí ven diferentes partes interesadas que pueden opinar, dar su punto de vista sobre diferentes aspectos, pero siento como que salimos de aquí y no se le da seguimiento a esos temas. Hay una lista de correo que es del MAC-IGF, pero si revisamos la lista de correo del año pasado, no se siguió la discusión. Entonces, si no salimos y seguimos discutiendo estos temas, va a llegar el año que viene y vamos a tratar exactamente los mismos temas desde la misma perspectiva y quizás vamos a tener los mismos panelistas. Entonces, como que no sé si pudiéramos dar un paso más allá y llegar de alguna manera quizás no a algún consenso, pero irnos a acercarnos a qué es lo que nosotros queremos ver con respecto a la gobernanza del Internet. Yo participé en el taller de capítulos de ISOC y tuvimos una pequeña discusión sobre los diferentes temas. Al final, llegamos a algunas conclusiones, por lo menos nos pusimos de acuerdo con respecto a los diferentes temas de la gobernanza del Internet. Creo que podemos ir mejorando en este sentido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Guerrero. Al igual que Sara, pertenezco a los sectores de juventud, además a la ONG y Piederecho y quería invitar al panel a una reflexión, voy a intentar ser breve. Como ella comentó, este evento YouthLag AGF tuvo muchos problemas con respecto al financiamiento y a la logística. Para que se den una idea, el Observatorio de la Juventud tiene más de 100 miembros de diferentes países de la región y que trabajaron durante meses y sin ningún tipo de pago para poder hacer posible este evento. Todo el financiamiento que recibimos lo utilizamos para poder traer en esta ocasión a más de 10 jóvenes de diferentes países, algunos muy improbables como de Cuba o de Perú, que normalmente no se encuentran en estos espacios. Y aunque esto parezca un poco extraño, el trabajar sin ningún pago, el recibir financiamiento y invertirlo todo en becas, creo que eso tiene que ver mucho con lo que un inicio era internet, un espacio de colaboración, de participación y de inclusión en el que todos podíamos entrar y poder encontrar diferentes oportunidades. Ahora, sin querer apropiarme de la voz de otras personas y que no me corresponden, quiero decir que si siendo una organización tan grande y que logró conseguir financiamiento y que tuvo tantos problemas, deberíamos reflexionar cómo las mujeres de entornos rurales, las poblaciones indígenas y todas aquellas personas que tienen muchas limitaciones ya de por sí para la vida diaria y que tienen aún más problemas para poder asistir a esos foros, tendríamos que reflexionar en cómo incluirlos. Quiero acabar con una opinión con respecto a lo que es el desarrollo del LAGAGIEF, es a propósito de lo que dijo un panelista, creo que hay muchos actores dispuestos a trabajar por mejorar lo que es el LAGAGIEF como proceso, este trabajo no tiene por qué estar a cargo de tan pocos y que creo que el espacio ha madurado lo suficiente como para invitar a más actores para que puedan trabajar y mejoremos este espacio que hemos construido en la región. Gracias. Muchas gracias, voy a leer una intervención, una consulta que me pide Carolina Guerre si podría elevar mi pregunta, si la consideración de la academia como stakeholder específico en el LAGAGIEF está en la agenda, pregunta al panel Carolina Guerre. Vamos a hacer un cortecito acá y vamos a hacer una ronda de comentarios, ¿les parece? Empezamos por Sara, esta vez de allá, para la academia. Bueno, gracias a todos por los comentarios y creo que esto es súper enriquecedor tanto para el LAGAGIEF como para el YUTLACIEF y como para todo el ecosistema y toda la comunidad de internet. Yo también quisiera hacer como otro comentario y pedir transparencia en el proceso de selección tanto de panelistas como de los becarios porque eso es importante para siguiendo la misma dinámica de que queremos a más gente nueva, necesitamos una dinámica diferente y que siga fluyendo con nuevas propuestas y ese tipo de cosas. Creo que todos deberíamos estar pidiendo transparencia en todo eso, entonces lo dejo ahí. Sí, me parece muy bueno que reclames transparencia y seguro que todos queremos trabajar en ese camino, pero me pregunto en base a qué tú cuestionas la transparencia de algo que no conoces, porque en definitiva el comité de programa está acá presente dando cuentas de lo que ha hecho en estos nueve años procurando que este espacio crezca y se desarrolla al servicio de la comunidad y aquí, como todos vimos al principio, levantaron la mano más de la mitad, tres cuartas partes, nuevas personas que han venido aquí, muchos de ellos becados por el programa. Entonces, me gustaría que antes de lanzar un cuestionamiento nos preguntaras de alguna manera la información apropiada para valorar ese aspecto. Yo quiero hacerme eco de eso también, sobre todo con la posición más cómoda que tengo que ya no pertenezco a la Secretaría, sino al comité. Hay un aspecto que me parece que es central que hay que comprender cómo llegan los miembros del comité hasta acá, porque creo que los pedidos de transparencia son hijos de no conocer a lo mejor eso. Cada, no es un armado top-down. Lo fue el primer año, el segundo año ya se trató de hacer un proceso de abajo hacia arriba. Los delegados de la comunidad técnica son propuestos por una lista de correo que nuclea a todas las organizaciones regionales de comunidad técnica, no a todos los STLDs, pero sí a la TLD, no a todos los puntos de intercambio de tráfico, pero sí a la KIEX y así. En esta lista se renuevan, o sea, lo que decía Fátima sobre renovación, la renovación o no depende de lo que cada stakeholder hace. En el sector privado hay un grupo de organizaciones regionales y hacen lo mismo. En la sociedad civil hay un grupo de organizaciones, claro, ahí es más difícil porque hay un montón de organizaciones y los gobiernos tienen el mecanismo de ILAC que los nuclea a todos los de la región Latinoamérica y Caribe. Quizás, conociendo esto, podemos saber cómo pedir rendición de cuentas, por ejemplo, respecto de alguna decisión, pero los procesos de becas que se hacen, los procesos armados de agenda que se hacen, son discusiones que el comité tiene siempre con input de la comunidad y que los procesa y que los documenta. Quizás podríamos trabajar en publicarlo, quizás podríamos trabajar en hacerlo en, no sé, una deliberación del comité de programa con streaming para que todo el mundo vea lo que decimos. Hay siempre aumentos, estoy diciendo cosas un poco fuera, la capacidad operativa del AQGF teniendo en cuenta que es un evento de recursos limitados, cada cosa que se hace en ese sentido es una beca menos también, ese trade-off quiero que ustedes mismos lo tengan en su cabeza, este año incluso no se pudieron dar ni el 20% de las becas que se pidieron. Ese trade-off tiene que ser uno que también la propia comunidad elija, entonces a veces le demandamos a un proceso algo y no sabemos qué estamos quitándole al mismo proceso, entonces simplemente responder eso. Yo quisiera también hacerme eco de otras preguntas, pero sobre este punto era ese el tema. La verdad que había muchos temas, lo suelto acá, después seguimos. Incidiendo en el tema de transparencia, yo creo que en el tema de transparencia creo que siempre es mejorable, pero en cuanto a la conformación de panelistas en todos los paneles han estado representados todos los sectores y se ha hecho una consulta, cada grupo de interés ha consultado a sus partes quién podía estar representando acá, con lo cual, bueno, a veces sí está bien que quizás podemos ser un poco más enfáticos en cómo se hace esto, pero no creo que precisamente es uno de los procesos más abiertos que existe en América Latina. Hablaba Fátima sobre la renovación del comité de programa y la formalidad del mismo, coincido en que quizás una de las formas para consolidar la QGC es avanzar hacia la formalidad y no ir a decir procesos y analización del comité, pero algo ha parecido, habrá que buscar cómo hablamos eso y renovación, hombre, pues quizás es que en unos sectores depende del sector, ¿no? A veces es cierto que a lo mejor para la sociedad civil dada la cantidad de asociaciones que hay es mucho más relevante, pero bueno, a lo mejor otros pues al final hay lo que hay en la región. Yo simplemente eso. Sí, bueno, aprovecho y cambio de tema, no he pensado hablar del tema pero Kevon lo planteó y bueno, nadie quiere hablar del tema del Caribe, ¿no? ah, bueno, entonces se lo dejo a Valeria. El tema del Caribe es un tema muy caro para nosotros, muy importante, ¿no? de hecho, en el primer ejercicio de creación de comité de programa, el primer ejercicio que hicimos fue en el cuarto en el cuarto LACI-GF y la decisión fue ir al Caribe, ¿no? Hicimos un evento conjuntamente con la CTU tratando de, bueno, de hacer un fortalecimiento del proceso integrando de alguna manera el Caribe en la IGF, que es un proceso histórico que se desarrolla en el Caribe y que, bueno, nos parecía importante hacer ese cruzamiento. De hecho, en el comité de programa una de las ideas era que las representaciones sectoriales también fueran contemplando la regionalidad, entonces que hubiera alguien de la comunidad técnica del Caribe o del sector privado del Caribe, en fin, hicimos invitaciones e hicimos un esfuerzo, seguramente no continuamos en él y no fue suficientemente apropiado pero sin duda que es una preocupación enorme para nosotros. Y, bueno, desde la CNIC también hacemos un trabajo permanente en ese tema y también tenemos dificultades y seguramente muchas tengan que ver con cómo nos presentamos esto de estar hablando en español es indudablemente una enorme dificultad para la comunidad caribeña que habla francés, habla inglés, habla holandés, también habla español, y que es realmente digamos y sobre todo los temas de participación los costos de viajes los traslados son aspectos que son muchísimo más amplios y más costosos que para el resto de la región. Bueno, varias cosas brevemente pero yo quiero también enfatizar y hacer eco de lo que Andrés explicó sobre la autonomía y que también lo explicó Jiménez y lo explicó Yolanda sobre la autonomía del proceso del Aga IGF con relación al proceso global yo les decía que más bien uno de los hitos es la construcción colectiva de la agenda a través de consulta pública y si a veces el comité hace un esfuerzo por responder a algunos de los temas de la agenda global es con la posibilidad de poder sacar insumos de la región para contribuir al debate global pero quiero insistir en el tema de la autonomía. Sí me gustaría comentar algo sobre el proceso de la selección de los becarios es un llamado abierto a cualquier persona de cualquier grupo de actor puede aplicar al proceso de becas y lo que el comité hace es orientar su proceso a través de una serie de criterios y algo que el comité ha tomado muy seriamente es la consideración de por ejemplo asegurar un balance de género asegurar una distribución de becas con base en las distintas subregiones creo que nosotros hacemos un esfuerzo bastante grande por asignar las becas de manera no focalizada sino distribuida a lo largo del continente algo que es importante y que muchas veces no se toma en cuenta es que hay mucha conciencia al interior del comité que a los delegados de gobierno también les resulta bastante difícil participar por la asignación de recursos por su carga de obligaciones etcétera así que el comité hace un esfuerzo también para asignar becas a delegados de gobiernos porque digo normalmente se parte del supuesto de que para quienes resulta más difícil solventar su participación es a las organizaciones de sociedad civil no pues resulta que para países en economías emergentes en países de desarrollo la participación de los gobiernos es un desafío muy grande y se asignan recursos para eso así que como les decía hay una serie de criterios para asegurar distinto tipo de balances y que podamos tener una participación más o ampliar más bien el rango de representación y de delegación en este espacio sin embargo como decía Ernesto el Caribe si sigue siendo un desafío pero creo que hay toda la apertura para que los actores del Caribe también nos orienten y nos lleven de la mano en ese proceso de cómo incrementar la participación de cómo asegurar voces de los países del Caribe en el tratamiento de los temas hay toda esa apertura y creemos que la mejor manera de hacerlo es dejarnos guiar por ustedes también algo que quería resaltar en términos de tratar de incorporar también las voces del Caribe es que un porcentaje bastante significativo del presupuesto del evento se destina a la traducción a la interpretación simultánea justamente en la perspectiva de asegurar y de facilitar la participación yo creo que ese es un asunto que conviene destacar rapidamente a fila está crescendo yo creo que en una sesión de esta de auto reflexión a gente acaba siempre destacando las cosas a mejorar y no reconocimiento que efectivamente fue mejorado en comparación a las reuniones anteriores yo quería destacar creo que tres puntos que yo creo que aquí en la Costa Rica específicamente yo creo que representaron efectivamente una evolución primero la participación de los jóvenes yo creo que eso para mí alegró mucho la manera como los jóvenes vieran aquí se posicionaron y siempre muy bien informados yo creo efectivamente muy yo creo que fue una buena sorpresa y yo creo que ellos están se constituyendo como una fuerza un grupo una parte interesada con posiciones específicas no sé yo creo que en el futuro a gente pueda estar viendo la emergencia de un nuevo stakeholder group que va a ser reconocido también en estos WISES y otros instrumentos internacionales yo creo que ese es un punto a ser destacado otra cuestión que ya fue mencionada yo creo que el equilibrio de género eso tiene sido siempre una cuestión criticada en los IGF anteriores y aquí yo solo escuto elogios a ese respecto ninguna crítica porque efectivamente todos los paineis tenían equilibrio de género y en muchos de los paineis hasta más mujeres que hombres y a tercera y yo pezo desculpas por llamar atención para eso pero en fin yo creo que nunca o vi tanto portugués ser hablado aquí en el LACGF porque yo creo que no es porque yo no guste del español alias yo soy apaixonado por el español creo que hay más en español que en portugués en casa pero creo que muestra como dije en el inicio valoriza la diversidad lingüística aquí de nuestra región y creo que los brasileños se senten más confortables para hablar se pronunciar entonces creo que es más un punto positivo de nuestra forma muchas gracias vamos a tener esa rara ya la fila saca nos queda media hora quienes están los últimos por favor levanten la mano así los últimos en cada fila perfecto Katitza o Alex Katitza ok perfecto vamos entonces empezamos por este por ingles deidre williams de caribeen de caribeen de caribeen de caribeen de caribeen no 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 o no que es no sé quién es, pero podría mejorar la inclusión para los participantes de Caribe. Tengo una serie de puntos, y me gustaría hacerlas como puntos, como posible. Es increíble si las presentaciones de paneles pudieran ser pre-circulado a un 300-word máximo, porque las personas no pueden leer estos días, así que cuando las personas vienen a la reunión, they're ready to talk, they've thought about it a little bit already. The languages, yes. Thank you for English, thank you for Portuguese, next year French. Inclusion of people with disabilities, in El Salvador there was someone who was blind, but I work with a dynamic coalition on access for disability, and I think it's very important that they be here. To go along with Valeria, please stay free. I am noticing a movement in the MAG that is organising the NRIs. I really object to NRIs, and can LACIGF please keep talking about LAC and internet governance and the issues that matter here without somebody else organising them. When you have people from government, David Souter made a very good comment for the IGF retreat, that it's the ICT ministers, but it shouldn't really be. It should be the education ministers and the health ministers and possibly the police, people like that who are involved with the technology. It used to happen that the national and regional IGFs reported to the internet governance forum, the global one. That doesn't happen any longer. I think perhaps it would be a good idea if it began to happen again. I wanted the media for the big IGF. The media here would be great if you were being reported so that people living in the region see that this is something important that needs to be talked about. Remote participation, yes, 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 but we're not very good at doing it. I do a lot of remote participation myself. My friends understand if I say I was in Geneva, I don't mean I was in Geneva. I was sitting in my nightdress at my computer at 3 o'clock in the morning attending a meeting. We talk about the technology, but we don't like to use it. And so if we're doing capacity building, can we please boost how that people are willing to be there remotely as well as being there in person? And last thing, what about being careful about labels? Online, a lot of people think I'm a man. I have a woman's name, which is only a woman's name. It has no male counterpart. There was an old cartoon in the New Yorker. Online, no one knows that you're a dog. Maybe we need to remember about that a little bit as well, because I have lots of different perspectives in my head, and they are not all linked to the fact that I happen to be female. I think that's my list. Thank you. Hello, how are you? I'm Manuel Aces, of NIC Mexico. I'm a member of the group of the Mexicans. Well, basically my question, you already discussed, it was about renovations in the spaces of the Committee of Agenda. And I wanted to see if you could a little bit more profundize how they are thinking about the future of the renovation of these spaces, tomando en cuenta dos factores, la máxima apertura o el nivel de apertura que pueda llegar a tener el Comité de Agenda, y el equilibrio entre los espacios que deben de estar ocupando los diferentes stakeholders dentro del Comité de Agenda. Creo que puede ser interesante para algunos grupos de gobernanza nacionales en la región. Soy Carlos Boguerín, estudiante de la Universidad de Costa Rica, también miembro de la Comunidad Sopo Libre. Definitivamente, el Observatorio de la Juventud es un gran paso en la dirección indicada, y esa dirección es la de crear más espacios donde las partes interesadas puedan interactuar con sus pares para ahondar en los temas que aquí se tratan, que a veces en estos foros se quedan muy superficiales, pero se pueden ahondar en más espacios como lo es el Observatorio de la Juventud, donde cada comunidad pueda proponer soluciones a los problemas que aquí se tratan, como posible solución al problema de becas para jóvenes o también para otras organizaciones, podríamos hacer programas especiales de patrocinios para que las empresas o organizaciones que quieran patrocinar a la juventud u otras organizaciones se puedan publicitar en camisetas a cambio de poder patrocinar a algún grupo. Sería bueno también integrar a la comunidad técnica a bajo nivel, aquellos que desarrollan la tecnología, las tecnologías de las que estamos hablando. Y por último, realmente me gustaría felicitar al comité organizador, nunca he visto un evento tan bien organizado, a pesar de algunos problemas técnicos. Entonces, muchísimas gracias. Buenas tardes, Verónica Arroyo de Perú y del Observatorio de la Juventud. En primer lugar, quisiera darles aplausos a todos porque gracias por estar aquí. Creo que es supremamente importante, yo quiero agradecer a cada uno que ha hecho el esfuerzo de venir de sus países, de coger becas, como es el caso mío, de cancelar planes de viaje o mover la casa para poder estar aquí presentes y para poder discutir, quedarse hasta esta hora, escucharnos y pensar que realmente este es un tema de todos. Al comité organizador, yo quisiera decirles que así es, avanzar en un programa, en un tema que es bastante relevante para todos, si tiene todo un tema por atrás, si hay críticas, si hay cosas que mejorar, si hay cosas que estuvieron bien. Dicen, es mi primera vez aquí y yo me he sentido bien, me he sentido escuchada, he escuchado a las demás personas y he aprendido. Esto es importante para todas las personas que están aquí y también para todas las personas que no están aquí. Y quiero hablar de esas personas que no están aquí. Como un tip no es un tema o una sugerencia o algo así, no quiero que lo tomen a mal. Yo sé que es caro, pero creo que necesitamos también tener un cuadrito chiquito al costado de la pantalla y alguien que haga lenguaje de señas. Creo que hay un grupo grande que necesita también, por lo menos entender, si es que no podrían participar, no sé, un tip por ahí. Y quisiera terminar con una frase que creo que la conocemos y, bueno, no sé si la conocen, creo que la podríamos buscar, que se llama Perros ladran, Sancho. Señal que avanzamos. Gracias. Gracias. Yo quiero hacer una breve intervención ahí. Tengamos en cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer mejores. Los recursos son limitados. Podemos tratar de conseguir más recursos, hasta ahora no hemos sabido cómo, pero podemos tratar de conseguir más recursos o hacer más cosas en detrimento de otras. En general, hoy como trabaja el esquema financiero del Lucky GFS, hay un montón de empresas, corporaciones, organizaciones, que ponen dinero en un pozo. Ese pozo se usa para pagar lo que ven alrededor de ustedes. Todo lo que sobra va a becas. Esa es básicamente la estructura financiera del Lucky GFS. Lo más probable es que si agregáramos luces de colores y champagne en los coffee breaks, lo que tendríamos que hacer es dar menos becas, digamos. O sea, tengamos como comunidad muy presente este trade-off. Podemos hacer muchas cosas más. Ahora, ¿qué cortamos para eso? Tenemos otra discusión porque me parece que es súper interesante esa discusión. Quizá tenemos que tener menos becarios y más otra cosa. Me parece que es válido. Pero tengamos en cuenta el trade-off financiero en esto, porque me parece que es importante. Y no es una responsabilidad solamente del comité de programa. Es de todos nosotros. Decidamos cómo se gasta este dinero que recibimos. ¿Y cómo se reúne? ¿Y cómo se reúne? Sí, sí, sí. Pero no es condición necesaria. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Aspurwa, de ISOC Venezuela y de Venezuela Inteligente, una organización que hace diversas intervenciones en pro de los derechos en internet. Poderme la libertad de hacer incluso algunos comentarios que no son míos personales, pero he escuchado en los pasillos y tal, de personas que no vi paradas, para que tampoco se pierdan ellos esos comentarios. Uno, creo que los llamados a transparencia no son porque el comité de programa no es transparente, sino a veces un problema de publicidad. Las organizaciones que no somos veteranas en esta comunidad, a veces no sabemos cómo funcionan algunos detalles, y la falta de publicidad hace que quizás no entendamos los procesos, quizás esa parte de la falta de publicidad se pudiera resolver en el mismo, la QGF o en espacios intermedios. Sí, por ejemplo, en mi caso, más allá de cuáles eran los temas prioritarios de la comunidad, no sé cuáles, si había otras maneras de participar o opinar, o si se le habían o no, la verdad es que no lo sé, es una pregunta. Me parece súper iluso tener lo de sesiones separadas otra vez, o considerarlo, tener distintos formatos, pero eso va a complicar el tema de la participación remota de manera súper fuerte, no sé qué se puede hacer al respecto. Totalmente, sí, 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 y así es todo en la vida. Sobre eso también estamos mencionando el tema de la accesibilidad de la conferencia, no lo sé, pero quizás una solución más económica y más accesible es en vez de tener traducción simultánea, es transcripción simultánea en distintos idiomas, ayudaría a varias comunidades, se pudiera hacer con el streaming, se pudiera hacer con unas pantallas aquí, y ayudaría, podrías tener más idiomas probablemente con menor costo, no hay tanto equipo involucrado. No soy experto en la materia, pero quizás es la pena considerarlo. Oye, no es que tenga mucha experiencia en la comunidad, pero estuve en Córdoba, hay unos avances significativos, el tema de la relatoría es mucho más organizada, mucho mejor que lo que estamos haciendo en ese momento. La participación de mujeres en los paneles es súper mucho mejor. Además, como están mencionando, mujeres relevantes, no simplemente llenar espacios. Lo que sí me gustaría es ver más variedad de personas en los paneles. Habían experiencias y situaciones que eran muy interesantes, que quizás se pudieron haber representado, y vimos muchas de las mismas caras veledranas, quizás había que poner caras nuevas en algunos casos, países enteros no se vieron reflejados, idiomas enteros no se vieron reflejados, y quizás hace falta más variedad por ahí también. Bien, gracias. Me acaban de poner el cartel de 10 minutos injustamente, porque en realidad nos quedan 12, pero les voy a pedir, por favor, a quienes están haciendo las intervenciones la mayor brevedad posible, para que podamos cumplir con el tiempo. Bueno, Nico Echanis, de Altermundi, Argentina. Primero que nada, quería agradecer que vuelvan a darnos espacio de traer una perspectiva de redes comunitarias a estos espacios de gobernanza. Y quería hacer un par de comentarios, no quiero sonar antipático, a veces suena antipático, pero creo que, así como evidentemente tenemos un bastante buen trabajo con la cuestión género en el sentido de inclusión, de participación, y es algo que tenemos muy presente todo el tiempo. Me parece que hace falta problematizar, no simplemente mencionarlo, sino realmente pensar estrategia en cuanto a la inclusión social. Yo hice unas preguntas en nuestro panel que para mí, por lo menos, dejar en claro que tenemos una clase social que normalmente está excluida de todo y también está excluida aquí. Que no es casual, porque si nosotros convocamos academia, industria, etc., y esa gente está excluida de esos espacios, también va a quedar excluida aquí. Es razonable. Pero entonces, creo que haría falta, si esto fuera un foro todo de hombres y estuviéramos hablando sobre género, evidentemente saldría la pregunta de ¿dónde están las mujeres? Y si somos acá un montón de gente hablando de cómo conectar gente, ¿dónde están los desconectados? Creo que es la misma situación. Entonces, como sé que es un problema claramente difícil, yo propongo que veamos cómo esta propuesta que se hizo antes de espacios interseccionales, etc., generarnos espacios donde organizaciones que quizás tenemos contacto, podamos ver cómo podemos llegar a esos lugares y cómo podemos estructurar mecanismos en relación a esto. Y la segunda cuestión que creo que es complementaria, yo vivo en una casita de barro, en el medio del campo, feliz. Vivo así por elección. Y me divierte mucho venir a estos lugares que son un hotel cinco estrellas con pileta, todo esto. Pero creo y participo de otros tipos de eventos y organizaciones que hacemos sectores sin fin de lucro, que realmente hay mucho para recortar ahí. Si queremos que el trade-off, creo que podríamos claramente tener un trade-off entre inclusión y estándar de confort que tenemos en estos eventos. Probablemente podríamos tratar de estimular más el tema de Couchsurfing. Por ejemplo, los jóvenes se quedan, por lo general, en hostels. Los hostels son mucho más baratos. Yo perfectamente me podría quedar en un hostel. La última vez en el IGF propuse, yo, para mí, quedarme en casa de un Couchsurfing y LACNIC me dijo que no podía, que tenía que ir a uno de los hoteles pactados, etc. Creo que ahí tenemos un problema en que quizás podemos preguntar más a la sociedad civil, de nuevo, que está acostumbrada a ahorrar plata para hacer cosas, en cómo ahorramos plata en estas cuestiones que no hacen al centro de nuestra temática. Gracias. Les ruego nuevamente la mayor brevedad posible. Sí, para ser bien simple. Juan Pablo Vial, de Relaciones Exteriores de Chile. En primer lugar, agradecer a todos quienes hacen posible este importante espacio. Yo esperaba ver presencia de más gobiernos en estos lugares. Creo que la riqueza del debate, de la discusión, así como la presencia de una diversidad de actores involucrados, ameritan que haya más gobiernos involucrados porque para uno que representa al gobierno es una oportunidad también para tomar el pulso de qué está pensando la sociedad civil y para poder también orientar las políticas que deciden, digamos, el destino de Internet. Y en ese sentido, entonces, comparto la idea del colega de Brasil de que el próximo LAC IGF se asocie con la reunión ministerial que es la reunión preparatoria, perdón, que va a haber en Chile el año 2017, de la cual somos responsables. Así que desde ya ofrecemos toda nuestra voluntad para que eso sea posible y ojalá sea una realidad. Muchas gracias. Alejandro Pizanti, UNAME y SOC México. Creo que lo que se está planteando ahorita, vaya, hemos estado haciendo una buena sesión de diseño por comité y un comité de 300. Nos va a salir, y algunas partes han sido muy de micro diseño, nos va a salir un estupendo camello con probablemente cuatro jorobas y ojalá tenga suficientes patas para sostenerse. Creo que se debe separar muchos de los temas de formatos y demás. Se han escuchado propuestas muy atendibles, pero entran al capítulo formatos y me gustaría referirme a algunos temas de gran escala. El primero es que yo tengo una evaluación negativa, parcialmente positiva, pero con elementos negativos importantes, de asociar el LACI-GF con eventos intergubernamentales. No estoy seguro de que lo que se gana por la asociación con un evento intergubernamental compense lo que se pierde. Y ofrezco discutirlo en mayor detalle aparte. Segundo, todo lo que se pueda convertir en un objeto de captura debe ser analizado tanto como sea posible para evitar que eso suceda. Se asume aquí, en muchos momentos, la existencia de foros nacionales. Este es un foro regional. También en muchos espacios se asume la necesidad, casi obligatoriedad, de que existan foros regionales y, por tanto, nacionales. En el retreat, que ya ha sido mencionado, se buscó expresar que no debe haber una relación jerárquica, es decir, los resultados o las discusiones de los foros nacionales no deben tener que pasar por el embudo de un foro regional para llegar al global, sino que debe haber las comunicaciones en todas las direcciones posibles. En los foros nacionales y los órganos nacionales se corre el riesgo de descomponer algo que está funcionando. Temas de gobernanza que están siendo adecuadamente canalizados, no digo resueltos, pero canalizados, como spam, phishing, propiedad intelectual, protección de datos personales, en una manera multicéntrica y orientada a la resolución de esos problemas. Cuando se fuerza la existencia de un foro único, estamos creando un objeto de captura en el cual los actores, en lugar de llegar a debatir y abrir posiciones, nos van a mandar cuatro abogados para asegurarse de que sus intereses no sean afectados de ninguna manera. Y creamos fragilidad donde había robustez y resiliencia. Lo mismo respecto a LACI jefe en su conjunto. Todas las variaciones en los formatos, las variaciones en las formas en las que las comunidades aporten miembros y propuestas al comité organizador, al comité de programa, deben basarse en una política que combata la formación de silos, que busque la formación y presencia de actores que en sí mismos conozcan las capacidades de los grupos de stakeholders. Y esto debe darnos entonces flexibilidad a lo largo de los años para lo maravilloso que vemos que es la incorporación de un 50% de actores nuevos en este foro. Y, sobre todo, preservar uno de los más grandes valores resultado del conjunto de principios de Internet, que es que el foro como Internet sea Permanent Beta. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Marín Gracias Chirinos y trabajo en el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, bueno, una organización no gubernamental. Yo tengo tres puntos y voy a tratar de ser lo más concisa posible. Creo que el tema de la formación de profesionales me gustaría verlo representado en el Lucky Chef. Siento que las escuelas de comunicación, básicamente hablo por mi carrera, soy periodista, y tanto en los posgrados, siento que están un poco aislados de esta discusión y que la formación en ese sentido está muy aislado de los temas que tocan Internet y creo que es un tema fundamental y creo que ustedes son un buen espacio para poner a dialogar a la academia con estos temas y que la formación de los jóvenes pase por los temas que nos están interesando en este momento y que no más bien estemos ocupados discutiendo otros temas que ya son conocidos o que ya no son de tanta importancia. El segundo tema es, bueno, siendo periodista, siento que hay muy poca representación de periodistas en este foro. Me gustaría en un futuro ver una mayor representación y creo que esa reflexión va también porque ese ecosistema de Internet pasa por la creación de nuevos espacios independientes y de propios medios e iniciativas que pasan por medios tradicionales o de propios periodistas o de ciudadanos que toman la iniciativa de informar y creo que deberían también verse reflejados aquí gente que está trabajando temas de gobierno abierto, de gobierno electrónico, de nuevas iniciativas de medios independientes y creo que es importante que estén en este espacio. Y lo segundo es, bueno, es mi primera vez en el Lucky Health, me voy como contenta de la experiencia, un poco con lamento y eso no solamente por responsabilidad de ustedes, creo que es una responsabilidad también de nosotros como país. No sentía en ningún momento que la representación de Venezuela o que el tema de Venezuela se tocara, fue un tema invisibilizado como capaz también pasó con otros países y tal vez eso se pueda resolver con una sesión de análisis de coyuntura de, bueno, cuál es la realidad de todos los países en un espacio de reflexión. Pero sí siento que, bueno, el tema de Venezuela no se tocó y no siento que sea una responsabilidad solo de ustedes, sino también del gobierno nuestro y de nosotros como sociedad civil que estamos trabajando en eso. Y bueno, ponerme a la orden por si hay alguna iniciativa que quiera trabajar en Venezuela, temas de periodismo o de investigación de temas de libertad de expresión, que estamos a la orden. Solo una aclaración rápida, tu expresión de que el tema fue invisibilizado implica una voluntad específica, la cual nada más que quiero negártela absolutamente, digamos, ¿no? Nadie intentó invisibilizar el tema de Venezuela en este evento. Gracias. Gracias. Mi nombre es Katitza Rodríguez, soy peruana, directora internacional de Derechos Humanos de la IFF. Yo quisiera hacer cuatro comentarios muy breves. El primero es, quiero hacer eco del llamado que hizo mi colega Gisela Pérez de Hacha, de Derechos Digitales, sobre la participación de la sociedad civil en el IFF global. Es cierto que es el MAG quien decide la agenda, van a destinar quién participa como expositor. He sido miembro del MAG y conozco las dinámicas internas. Pero lo que yo quiero hacer acá es un llamado, llamado a los miembros del MAG de México y de América Latina, para que nos ayuden con el calvildeo dentro del MAG para asegurarnos que la sociedad civil mexicana se encuentra representada, la cual puede hacerse también en el discurso inicial y en la clausura, como ha sido en otros foros. Yo tuve la placer de hacer la clausura en Egipto. Joana Barón en Brasil, sociedad civil, lo hizo en Brasil. Ese es el punto número uno. El punto número dos es con relación a Lacayef. Mi último Lacayef fue creo en Quito, estuve en el primero, en Uruguay. Y algo que me agradó mucho ver es muchas caras nuevas. Creo que más del 60% de personas no las conozco. Y me da una pena muy fuerte que me vaya sin conocerlas. Es decir, creo que el panel no me permitió una interacción que es lo valioso de la EF. Lo valioso de la EF es el networking. Es el poder conversar con los políticos, con el sector privado y poder luego llevar esa interacción a nivel nacional. Entonces, ese tipo de dinámicas, esos espacios de interacción son importantes conservar y fortalecer para que podamos llevarnos a la casa. El tercer punto quiero hacer es muy breve. Agradezco que hayan dos mujeres en el panel actualmente. Las dos, una de sociedad civil y el observatorio de jóvenes. Hay que hacer un esfuerzo para que otros stakeholders también hay una mejor equidad de género en el panel, si es posible. Y finalmente, felicitarlos. Nueve años del AKGF no es fácil. Así que, felicitaciones. Gracias. Buenas tardes, Norberto Cruz de Internet Society Puerto Rico. Primeramente, quiero agradecer a ISOC por la oportunidad de estar presente en este evento magistral. Solamente un comentario. Me voy con una riqueza intelectual que voy a llevar a Puerto Rico y que valoro significativamente las oportunidades de las becas. Actualmente tengo 10 personas en un salón especializado tomando notas, discutiendo temas que estamos hoy en día aquí mencionando. Puerto Rico está en un momento histórico donde tendrá una transformación económica próximamente por diferentes asuntos relacionados en la relación con los Estados Unidos. Por lo cual, todas ideas, todas situaciones, todos problemas comunes o asuntos que se discuten en este foro también nos pudieran impactar de forma directa. Gracias nuevamente. Los felicito. Para mí el evento estuvo excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos ni 15 segundos para cada uno, pero rápidamente me lo voy a robar. ¿Quieren hacer un cierre, por favor? ¿Puedo hacer un cierre, por favor? Bueno, creo que estos comentarios fueron muy enriquecedores y van a ayudar muchísimo al proceso de la QIGF. Y con lo que yo decía de la transparencia, publicar no cuesta nada, hay que abrir los datos. Entonces, tener una página ahí para poder hacerlo. Y solo eso. Aplausos. Hay una página con... bueno, no importa. Aplausos. No, bueno, nada. El comité de programa tiene una reunión como de tres o cuatro horas después de ahora. Quería preguntar esas dos cosas para saber nada más de qué piensa en la audiencia. Gracias. 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 Tenemos que tomar estos hicimos. Seleccionar aquello que podamos hacer e incorporar estas cosas en acciones para el futuro. Sí, yo igual quiero agradecerles por todos los aportes, las sugerencias. Seguramente recibirán pronto novedades del comité con propuestas concretas de cómo incorporarlas. Y quiero terminar con una pregunta. De los que están en el LAG-IGF por primera vez, ¿quiénes considerarían seriamente participar en la siguiente edición del evento regional? Bueno, muy interesado. Gracias. Quería también agradecer a todos por la participación aquí en el evento. Creo que... Yo participé solo de tres LACGFs. Entonces, también soy, de cierta manera, también un newcomer. Creo que de los tres que yo participé, efectivamente, fue... Creo que hubo mayor participación, mayor discusión, o sea, creo que estamos, efectivamente, evoluiendo y ahora tenemos una discusión de casa para las próximas tres, cuatro horas de reunión del comité. Muchas gracias a todos. Tuvimos dos horas y siete minutos discutiendo sobre... Perdón. De casa. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Me parece que fue muy enriquecedor. Como les decía hace un tanto, la estructura financiera del evento es que pagamos los costos, becamos a la gente que podemos y con eso cerramos. Pero a veces, como en esta ocasión, sobra un poquitito. Ahí queda un... Después de pagar todos los gastos, algo sobra. Con lo que en general lo hemos hecho todos los años, con estas obras, lo que decidimos siempre es generar una beca para el IGF global. En este caso, nos quedó... Vamos a poder otorgar tres becas, si no me equivoco. Tres becas para el IGF global, con lo cual hay personas. Lo que hicimos es, de aquellos que estamos en... Hemos hecho una revisión de quienes tuvieron las actuaciones destacadas. Hay varios papelitos puestos ahí. Vamos a hacer un sorteo de algunos nombres y esas personas van a recibir una beca para ir a Guadalajara este año al IGF global. Así que si les parece... Sí pueden. Sí pueden, ¿no? Obviamente. Ernesto. Este, bueno, para explicar un poco el proceso y ser transparentes en la medida de lo posible, la decisión, digamos, el camino que elegimos para seleccionar estas tres becas, dado la premura en los plazos y demás, y además queríamos hacerlo hoy ante ustedes, fue que el comité, cada uno de los miembros del comité, identificar algunos nombres que le parecían que podían ser valiosos para que podían aprovechar la experiencia del IGF global en base a lo que ha sido el trabajo de esta semana, el conocimiento que hemos logrado tener algunos, otros ninguno, pero a partir de eso, del trabajo de cada uno de ustedes, hemos identificado algunos nombres, unos pocos, fuimos respectivos, una alternativa podría haber sido un sorteo puro y de todos los participantes, nos pareció que era mejor hacer un trabajo de esta manera donde el comité identificó a algunas personas y esos nombres están puestos allí. Entonces lo que le vamos a hacer es le vamos a pedir a Sara que elija los numeritos correspondientes. y la beca va para María Julia Morales ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Ah, perdón. Nicole Llanes Llanes Nicole es de Fundación Acceso, ¿verdad? Ok. Bueno, igual Felicidades y Hassel Díaz Tres mujeres Sí, lo que hay que aclarar que son becas de pasaje y alojamiento y que la Secretaría nos vamos a poner en contacto con... No hay problema ¿No hay problema? Dale Ah, no, aquí está bien Muchas gracias Andrés Les comentaba que creo que sería importante leer los demás papelitos para que la gente que está aquí sepa también que estuvo aquí y que vean que no hay nada repetido No, no, se me ocurrió ahorita, eh, de verdad pero bueno Pero que no que también creo que o sea, digo, no sé si están de acuerdo podemos leer los que están aquí para que se reconozca también la participación de ustedes María Angélica Contreras Y esto es para que sepan que reconocemos la participación de ustedes Vladimir Garay Luis Muriel Luis C. Muriel André Lucas Fernández Mari Carmen Sequera Perdón, Sebastián permíteme 10 segundos no estaba planeado esto no estaba planeado esto y la verdad es que hay un elemento que quisiéramos transparentar también que era no es que el comité eligió a 8 iluminados o a 8 sino que hubo un criterio más que era las personas que nosotros imaginábamos que iban a tener dificultades para financiamiento quiere decir que hay mucha otra gente súper valiosa para el proceso que sabemos que ya va a Guadalajara digamos entonces no es que estos 8 son eso excluya a esas otras personas nunca lo hubiéramos comentado pero terminamos haciendo esta apertura y entonces quería agregar esa otra dimensión gracias muchas gracias a todos vamos a hacer la ceremonia de clausura y ya con eso terminamos este noveno Lucky Jefe gracias a todos si no ustedes todos se quedan se quedan aquí ah ok solamente llamamos a Yolanda Martínez si todos se quedan yo si 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 Yolanda Martínez y a Pablo Clusellas del gobierno de Argentina a la tarima gracias cuando se encuentran las relatorías y después se encierran a los más a los más gracias 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 Gracias.